¡Dani! ¿Y? ¿Cómo fue el deseo? No era lo que esperaba. Pero bueno, vos me pediste eso. Que Gala sea como Andrés y que Andrés sea como Gala. No tan así. Pasa que te falta ser más específico. ¡Guarda! ¡Ahí viene Gala! ¡Nos vemos, suertudo! ¡Gala! Hola, Dani. ¿Qué te pasa? Estoy triste. No sé qué le pasa a Andrés últimamente que me trata mal. Pero Andrés trata mal a todo el mundo. No te preocupes. Sí, pero... él no era así. Somos amigos. Pero Andrés no tiene amigos. Pero... Pero nada. Te traje una sorpresa. ¿Qué? Mirá lo que te traje. Un café y sanguchitos. ¿Sabías que Andrés siempre me traía sanguchitos? Andrés, no creo que le hayas ido. Son los que siempre comió si te gustan. Sí. ¡No pará! Te ve sucio. ¿Dónde? No, ahí no. En la boca. Esperá que te ayudo. ¡Por favor! ¡No pará! ¡No pará! ¡No parás! ¡No pará! ¡No pará! Gracias.